Aunque no lo parezca, a simple vista los coleccionistas más experimentados pueden identificar con tan solo una mirada los tipos de Funko Pops. Así que iniciaremos una serie de videos donde les explicaremos cómo identificar cada uno de los Pops junto con sus principales diferencias. Comenzamos con los que son denominados como Chase. Estos son simplemente variantes de un Pop de una serie regular. Dentro de las características que podemos identificar a simple vista es el etiquetado junto con el diseño de la caja, los cuales pueden variar dependiendo de la figura, ya que podría tener una modificación en la imagen que aparece impresa del Pop o en el nombre, esto sin afectar la numeración. En cuanto a la figura, esta presenta variantes que pueden ser los colores, la pose, los accesorios o incluso el brillar en la oscuridad. En un inicio, la rareza con la que salían este tipo de Pops en una caja era muy elevada, por lo que los primeros Chase son bastante cotizados. Pero al ver los precios exorbitantes que alcanzaban estas piezas de colección, Funko decidió volverlos más comunes. Recuerda que al adquirir tus Funko Pops en la página de Limited Edition, tienes una alta probabilidad de llevarte la versión Chase y sin ningún costo adicional. Déjanos en los comentarios cuáles son los Pop Chase que ya tienes en tu posesión y de qué otras piezas de colección te gustaría que dedicáramos un video. ¡Valeu!